¿Cuánto la producción, chiquillo? Ay, claro, estoy embalado con este tema. Ah, ya, ya, ¿cuál tema de esto? Estoy embalado con este tema. ¿Cuál, cuál, cuál? Quiero saber, por ejemplo, con el tema de la sal. Me decía, ya, azúcar y sal son altamente peligrosos. Todo lo tóxico, todo lo que no es natural, todo lo que tiene químico. ¿Qué es lo que produce la sal en nuestro organismo, ponte tú? Retención de líquidos, por ejemplo. Todo lo que no sea, todos los productos que vienen enlatados, esos se mantienen o con azúcares o con exceso de sal, con exceso de sodio. Además, le ponen, lo que te dije, preservantes, colorantes, todo lo que viene como así. Yo siempre digo, yo a veces soy pesada, pero no tanto. Me voy como en contra de los directores de los colegios. ¿Están escuchando? ¿De más, cierto? Señor director, profe, tío. ¿Pero por qué? ¿Qué les cuesta, digo yo? Prohibir que los niños lleven las colaciones envasadas. Sale mucho más caro. Ese juguito, ese juguito que le ponen una bajita y lo venden como con súper extra, no sé qué, calcio, súper extra. ¿Qué sé? No sé, pero no es un jugo natural. Sale mucho más barato mandar una botella de agua. Corta. Corta. Y le ponía una hojita de malvarrosa. En mi casa tomamos agüita de flores con lavanda. Yo uso mucho la malvarrosa porque es muy aromática. Y tengo todo el día en la cocina agüita. Un pesito frío con miel. Claro. Entonces la gente dice, pucha, no tengo plata, que no sé qué. Pero ¿en qué la estamos gastando? Si nosotros redistribuimos la billetera del hogar y cambiamos algunas cosas por otras cosas, te aseguro que te sale. Yo acá me comprometo y pongo las manos al fuego. Es un desafío. Bueno, es un por lo menos, por lo menos un 20 o un 30% más económico. Por lo menos. Pero por supuesto, yo voy a la feria, el limache, y me traigo un montón de cosas. O sea, para la semana. Guizos, zapaguitos italianos, muchas verduras, no sé. Oye, tortillas de coliflor, hamburguesitas de coliflor o de brócoli, bueno, cuánta cosa hay. Así que es un mito eso que la otra sale más caro. Lo que sí, que es más cómodo. Es mucho más cómodo llamar por teléfono, llame ya y tráigame la comida a la casa. O abrir el paquete de cabrita o el paquete de, no sé, de acúmco, no sé qué. Un pensano finalmente requiere organizarse, tener tiempo y estar coordinado, digamos, con el menú de la semana. Y las madres hoy día salimos a trabajar, es el tema. Si las mamás salimos a trabajar y claro, ya no tenemos mucho tiempo para cocinar. Pero yo creo que sí se puede, bueno, yo lo hice. Si alguien lo hace, se puede. Oye, Caro, y el tema del azúcar, para poder tener las dos caras de la moneda sobre la mesa, ¿no? Hablábamos de la sal y el azúcar. O sea, ¿qué efecto produce o activa en nuestro organismo, en nuestro cerebro, el azúcar procesada? Mira, no sé tan en detalle, así profundamente, la parte química científica del azúcar. Pero sí el azúcar, uno, provoca adicción. ¿Ya? Dos, hoy día estamos con una enfermedad, chiquillos, que se llama, hoy día estamos en la era de los hígados enfermos. Tú sabes que el hígado es el órgano que regula todos los órganos del cuerpo. No soy doctora, pero es desde donde yo lo puedo explicar fácilmente. Entonces nosotros, al meter azúcar refinada a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, el hígado ya no está trabajando, porque no tiene pega. En cambio, si yo al hígado le meto, no sé, verduras, frutas, tiene que transformarlas en azúcar. Por lo tanto, estoy trabajando el hígado, lo que hace que irrigue bien, que el páncreas esté en buen estado, que todos los órganos estén bien brillantes, digamos. Pero al yo meterle el azúcar entero, el hígado está como así. Entonces, el músculo que no funciona, se atrofia. Por lo tanto, estamos en la era de los hígados enfermos por el exceso del azúcar. Y el hígado, chicos, regula todo nuestro cuerpo. Yo recomiendo, averíguense con la medicina, ¿cómo se llama? Bioreguladora, hay una desintoxicación del hígado. Las personas que tienen diabetes, por ejemplo, u otras enfermedades, es maravillosa. ¿Medicina bioreguladora? Bueno, ahí averigüen ustedes y hay una desintoxicación.